La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society, Auspician, Bantotal, Interamericana de Cómputos, GeneXus, Latu, Netgate, Antel, para su plan joven LTE, Quanam, Sureo Software. El sector financiero y su transformación que ocurre a partir de las tecnologías de la información y la comunicación que está pasando hoy y sobre todo hacia dónde va este rubro, de eso estamos conversando en esta edición de La Mesa TIC. Durante la pausa nos dábamos cuenta de todo lo que va a quedar afuera, por ideas que ustedes traían, cada uno de ustedes traían y por lo que están planteando los oyentes también. Pero volvamos a Ana Inés, Inteligencia Artificial, ¿cómo juega en este cuadro? Yo creo que es una de las tecnologías que realmente está cambiando el mundo y la industria financiera. Hay tanta información hoy de todo tipo y color. Las personas interactuamos con el banco por tantos canales, por tantos lugares, de tantas formas, por tantos dispositivos diferentes y toda esa información, si no la procesa un robot, no hay forma de procesarla. Entonces, si nosotros queremos servir realmente a un cliente y por un lado abaratar costos y no tener a una persona procesando millones y millones de datos, que igual nunca llegaría a procesarlos bien. Como el chatbot que comentaba hoy Sofía, que lo que hace al final, nosotros tenemos también en Infocorp un chatbot que se llama Alan, que lo que hace es un motor de inteligencia artificial que justamente procesa lo que quiere un usuario, entiende y le contesta y no hay una persona y entonces atiende millones y millones de personas desde un solo lugar, hasta poder ofrecerle a un cliente las cosas que hace hoy Amazon, ¿no? Uno entra al sitio de Amazon y probablemente a la derecha le ofrezca algo que es relevante para uno. ¿Por qué? Porque hay un motor de inteligencia artificial. Una maravilla por un lado, algo inquietante también por otro, ¿no? Puede ser. Es otro debate, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo creo que todas las disrupciones y las insinuaciones son positivas y que el mundo tiene que ir hacia adelante y no nos podemos resistir a eso. Nosotros en Infocorp estamos invirtiendo mucho en inteligencia artificial. Tenemos la tercera empresa del grupo que se llama Easy Ventures, invierte en startups y hay tres empresas, Monkey Learn, Trio Labs y Nullimates que se dedican a inteligencia artificial y estamos haciendo pilotos y cosas en bancos que son impresionantes y que se orientan a servir al cliente, de verdad, a entender que si el cliente, yo le mostré una oferta 15 veces y no la miró, bueno, entonces no se la sigas ofreciendo más. Ahí, Ana Inés, si me permitís, hay un punto que es absolutamente fundamental, que es que las organizaciones, los bancos, adopten esta información y adopten este conocimiento y esa necesidad de los clientes para cambiar también sus productos. Nosotros vamos y le mostramos a veces a los bancos en nuestros procesos de venta y demás cosas que hacemos en ese otro mundo de estas empresas que sustituyen esas necesidades y, por ejemplo, tenemos un caballito de batalla que es espectacular, que es el préstamo de cuota diaria, donde, por ejemplo, en Paraguay te podés comprar una moto con lo que pagás de boleto todos los días, entonces todos los días te sacan de la billetera el boleto y vos con eso pagás la cuota de la moto. O sea, hoy se puede pagar un crédito día a día. Día a día. Con un sistema como ese. Claro, pero para eso vos necesitas resolver las ineficiencias de costo que tiene atender a una persona en un mostrador ya sea propio o de una corresponsabilidad bancaria, tenés que ir a un modelo digital y esas cosas son en las que, obviamente, la tecnología, la inteligencia artificial y la cabeza de los diseñadores de los productos pueden hacer ofertas muy interesantes para los clientes y, obviamente, hacer buen negocio. Sí, el pago y directamente también la solicitud del crédito. Nosotros hemos implementado varias soluciones de pre-solicitud de créditos, incluso cuando la persona no es cliente del banco. Son aplicaciones móviles que automatizan todo ese proceso sin tener presencia física en las sucursales. Martín, desde la audiencia plantea, todo está basado en la conectividad de alta calidad. ¿Cómo se resuelve? En localidades lejanas. ¿Qué? Internet satelital. Otros preguntan a propósito de debilidades o vulnerabilidades del sistema en la medida que depende tanto de la conectividad. ¿Qué dicen brevemente sobre este punto? Bueno, el caso de Argentina que comentábamos justamente no solamente usa aplicaciones móviles, sino que usa tecnología celular básica porque, obviamente, hay muchos lugares donde la inclusión requiere que usemos todavía tecnologías de telco tipo SMS o SSD, todo ese tipo de cosas. Y hay que combinar todas las tecnologías para darle cobertura a esas áreas. ¿Algo más sobre esto? Es la principal limitante la tecnología, sobre todo con toda la Internet nueva que viene, ¿no? La Internet de las Cosas está basada en redes 5G y en otros estándares de comunicación que todavía no tenemos masivamente, pero casi todos quienes están en el tema nos aseguran de que vamos a un mundo globalizado en cuanto a comunicación. Vamos a tener conectividad en casi cualquier parte del planeta. Y después está la pregunta a propósito de cómo se compagina estas nuevas tecnologías financieras con la lucha mundial contra el lavado de activos. ¿Qué mecanismos concretos se activan para arrastrar el origen lícito o ilícito? La verdad es que justamente en eso se está trabajando fuertemente. Creo que cuando se hagan públicos los temas que está haciendo el Banco Central acá, se va a quedar también mucho más claro. Hoy hizo una mesa con suspenso. Sí, pero independientemente de ese tema que tiene que ver justamente con la emisión de moneda digital y la trazabilidad de la moneda digital, hoy en día justamente cuando hacemos estas economías sin tanto efectivo, todo el tema de antilavado va muy de la mano con retirar lo más posible el efectivo. La corrupción y el lavado usan el efectivo como un canal normal, cuanto menos efectivo tengamos en la calle más aportamos, cuanto más información tengamos de las transacciones, origen, destinos, límites y demás, como trabajamos todas las empresas que estamos en la mesa, más aportamos a cuidar ese tema. Después hay más temas, ¿no? La firma, la identificación en esta nueva era. Y se está trabajando en eso, ¿no? Se está trabajando en... Hoy comentábamos, el tener un banco 100% digital implica que uno pueda abrir una cuenta en un banco de manera 100% digital sin tener que ir a una sucursal a poner una firma. Bueno, ahí la biometría está jugando un papel muy importante. Biometría. El poder que te puedan identificar por una huella digital o por el iris de tu ojo. Hoy en Perú, por ejemplo, ya anunciaron que se puede, sacándote una selfie y sacándole una foto a tu cédula de identidad, con eso podés abrir una cuenta de manera... Inteligencia artificial. De vuelta. Me quedo con la sensación de que apenas pusimos el pie en este terreno, ¿no? Que hay mucho más para conversar. Y bueno, capaz que la solución es armar una segunda mesa, ¿no? Pero creo que nos hemos hecho una idea de por dónde están dándose los cambios. Y también del papel que están jugando empresas de nuestro país en esta materia, acá y afuera, ¿no? ¿Cuánta gente entienden ustedes que en Uruguay o en empresas nacidas en Uruguay termina involucrada en estas tecnologías para el sector financiero? ¿Hay un número? Yo tengo los números de la CUTI. Pero... Pero de este rubro en particular, ¿no? Yo puedo hablar por mi barrio. Bueno, a ver, un ejemplo. Nosotros somos 270 personas que estamos distribuidos en diferentes países de Latinoamérica y somos los que trabajamos e implementamos Ban Total para qué. En el caso de Amícar. Somos 150 y tenemos oficinas en 11 países de Latinoamérica. Ana Inés. Somos 200, tenemos oficinas en 5 países además de Uruguay. Y hoy estamos trabajando para 35 bancos en Latinoamérica. Guillermo. Nosotros trabajamos en 12 países y sumando todos los que andan por ahí, somos unos 50. Pero estamos hablando de miles de personas. Sí, sí, sí. Estamos con estos ejemplos nada más, ¿no? Ana Inés Echavarren de Infocorp. Fernando Paniza de De La Robla y Asociados. Guillermo Varela de Handsoft. Amílcar Perea de InSwitch. Gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? Gracias a ti. Muchas gracias. La seguimos, la seguimos. Después vemos cómo hacemos para seguirla. Ahora llegan las noticias. Viene la actualización con Romina Andrioli a media mañana y después cambiamos totalmente de tema. Gracias. 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 Gracias.